El drama humano que padecen miles de afiliados a colpensiones no parece tener fin. Tres mujeres adultas mayores permanecen encadenadas a sillas en la sede de colpensiones de la avenida 33, desesperadas porque al parecer están aguantando hambre. Decidieron protestar hasta que la compañía heredera del Seguro Social les pague su pensión. Una de ellas afirma que tiene la casa hipotecada y están a punto de rematársela. Porque no tiene como pagar la deuda. Sí, doctor, por lo que más quiera, despido de todo corazón, no nos dejes huir, hermano, estamos aguantando hambre. Denos la platica, denos la pensióncita, mire que estamos muy viejos, muy enfermos. Doña Sonia Palacio tiene 68 años y su esposo 78. Desde hace 5 años esperan la pensión a la que tienen derecho. Pese a su discapacidad, hoy ella decidió protestar. Asegura que para aguantar hambre, prefiere hacerlo encadenada a una silla de colpensiones. Tenemos una caseta hipotecada y nos la van a rematar. Doctor, estamos desesperados y no hay que hacer ni la droga, me la quieren dar. Tuve que meterle tu tele, no me han querido ni la droga, es una persona enferma del cerebro. Doña Blanca, de 65 años, espera la pensión desde 2012. Asegura que pese a las dificultades que enfrenta, la respuesta de colpensiones al parecer siempre es la misma. No sabe, no responde. Desde el 2012 se supone que ya me la tenían que pagar y esta es la hora, que a mí me tienen pasando necesidades, pasando hambre, enferma, como tengo tantas enfermedades y no me han resuelto nada. Beatriz Pérez afronta una situación similar. Pese a que cotizó aún estando en el exterior, ahora al parecer ni siquiera cuenta con un plan de salud. Yo trabajé varios años en diferentes empresas y nunca le han dado solución aquí a mi situación. Fui al poblado, me dijeron que ya me iban a solucionar y ahora la verdad no han hecho nada. Las escolta su abogado, Carlos Latorre, quien ya no las pudo controlar. Es un acto de desespero total. Al ver truncados sus derechos, ya habiendo adelantado una demanda que se demoró más de tres años, en el caso de una de ellas, tuvieron que tomar la decisión de encadenarse. No hay otra solución. Mientras miles de ciudadanos esperan pacientes la retribución al trabajo de toda su vida, Sonia Blanca y Beatriz anuncian que se quedarán encadenadas ante su supuesto verdugo colpensiones, hasta que Pedro Nelospina justifique algo de los 40 millones que supuestamente se gana y se acuerde de ellas.